Papá, la casa buena mamá, necesita una mano de pintura. Necesito unas y una realidad para vivir como me da la Habana. Batiendo mis propias marcas, perdiendo en una cuesta segura. Necesito un frac y una armadura para seguir esquivando las balas. Papá, la casa buena mamá, la vida siempre pasa la factura. Necesito luz, infraestructura para pensar en pasado mañana. Volar con mis propias alas. Sabes que necesitas ayudar. Un saz. Un saz. Un saz. ¡Santar! ¡Santar! Con las botas puestas Sabe que hay canciones de cura Y ahora que te auguro la sed de mejor estará y no sé No me cansado, la puta, la puta Sabes si no me aceitas a llorar No me espero, no me espero No me espero, no me espero No me importa vivir como una niña Nada más La casa abuela, la casa abuela, mamá. La casa abuela, mamá.